Venga, no está bien igual eh, vamos que si no se me ha acabado la batería. Bueno esto es nuevo, uy espera, espera un momento, espera. No, el freno, lo he tocado antes y ahora se me metía mucho. Joder, el hielo. No, el freno, lo he tocado antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.